Música Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar de más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Para disfrutar aún más de este programa Anda a la heladera Agarra una cerveza Schneider bien fría Schneider, más sabor, más cerveza Desde hace 200 años Peugeot es sinónimo de tradición El secreto Un diálogo entre diseñadores e ingenieros Combinando diseño, excelencia y precisión Haciendo que la emoción Permanezca en el centro de la experiencia de manejo Juran estar conectados por siempre Realmente conectados Entonces, que los grandes momentos Nos encuentren unidos Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Bebé con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a Puro Branding Otro capítulo, capítulo número 15 Ya acá en Puro Branding Y un placer recibirte nuevamente Un placer que estés conmigo en un programa Donde te vamos a contar en una hora La otra mirada de las marcas ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece que arranquemos? ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes Bien, ¿vos, Marian? También, arrancamos, ¿no? Con frío arrancamos ¿Vos sabés que venía? Dije, me vengo caminando desde Corrientes, Uruguay Vamos a caminar un poquito Dije, tranquilo Viendo un poco de vidrieras Más que vidrieras, teatro, ¿ves? Porque está lleno de teatro la Avenida Corrientes Y la gente ya con tapado Con bufanda Ya con la nariz tapadita Para no respirar ese aire fresco Así que Ya se instaló el frío A ver, el calor, la humedad La tormenta, la lluvia, el granizo Todos se hicieron presentes desde que arrancamos en febrero Si alguien faltaba, era el invierno El frío Así que ya está presente Todas las estaciones están listas acá en Puro Brandi, Marian Así es, así es Y bueno, hoy tenemos un programa completísimo ¿De lujo? Sí, de lujo No sé si nos va a alcanzar el tiempo Primero quiero que me cuentes A ver, a las 7 y 5 de la tarde la temperatura 17 grados Ahora está haciendo 17 grados No hace tanto frío tampoco Pero se siente Es el cambio de clima Del calor al frío Fue de golpe Y bueno, ¿dónde nos sigue la gente? Bueno, la gente nos puede seguir en Instagram En Facebook y en Twitter Por arroba Puro Brandi Ay, Mariana Bueno, arrancamos Tengo dos damas Dos señoritas Dos mujeres que saben un montón Y que nos van a contar En sus diferentes rubros Todo lo que saben Y cómo son ejemplos A la hora de emprender Primero déjame saludar A Victoria Simón Cofundadora Y responsable de marketing De alquilando.com ¿Cómo andás, Vicky? ¿Todo bien? Todo bien Muchas gracias por invitarme Por favor, hemos hablado mucho Ya en preproducción Ahora vamos a contar Que el tema de los alquileres Por internet Es algo que me llama mucho la atención Y que creo que tengo Al especialista para que nos cuente Bueno, Cris Y con nosotros también está Bueno, para mí es un lujo tenerla Es doctora en Letras y Filosofía Con especialización en Cine y Teatro Y aparte Es egresada de la Academia de Artes Dramáticos De Londres Es Elizabeth Arriba Que es la directora general Del Teatro Coliseo ¿Qué tal? Elizabeth, bienvenida Gracias por venir Un placer también Un placer Gracias por venir A ver Bueno, podemos arrancar La verdad que ¿Por quién arrancamos? Arrancamos por Victoria Que llegó primero Para contar un poquito A ver ¿Qué es Alquilando? Decime queesalquilando.com Y después vamos a hablar Después te voy a contar también De las sorpresas que tenemos Que viene Robbie Williams Con su rock DJ Tema Sí, insignia de este programa Te voy a contar Y algunos puntos cortos Que están muy interesantes Y lo que se viene El fin de semana Para el 25 de mayo Y el fin de semana largo Vicky, contame A ver un poquito ¿Qué es Alquilando? Bueno, Alquilando.com Es un ecosistema digital De alquileres inmobiliarios Que permite tanto A propietarios Como a inquilinos Alquilar una propiedad A largo plazo O sea, de 24 o 36 meses De manera online Sin tantas fricciones Y con mucha menos burocracia Que de la manera tradicional Lo que nosotros hicimos Con Alquilando Fue en principio Digitalizar todos los procesos Vinculados a una operación De alquiler Desde el momento Que un propietario Tiene que anunciar Su propiedad Para que inquilinos La alquilen Todo el proceso De las visitas Que se agendan Directamente Desde el celular Hasta incluso Se puede reservar De los inquilinos Pueden reservar online Sin ver el departamento Con su tarjeta de crédito Algo bastante inédito En la industria ¿Mirá? ¿Sí? Sí Pueden pagar en cuotas Y demás Y por otro lado Pueden también obtener Garantías Para alquilar Sin necesidad De comprometer A ningún familiar Solo con su recibo De ingresos Eso está bastante bueno Porque lo que detectamos A la hora de crear Alquilando Eran varios problemas Que tenían las personas A la hora de alquilar Por un lado Los inquilinos Tenían mucha dificultad Para conseguir El famoso garante Propietario Que tuviera el departamento Bonito En el mismo distrito Que quisiera alquilar Entonces creamos Un sistema nuevo De garantías Que fue bueno Apoyado por varios De nuestros partners Que desarrollaron seguros De garantía de alquiler Para que inquilinos Que tuvieran un empleo Pudieran garantizar Su pago Digamos del alquiler Y obtienen esa garantía También de manera online Con un formulario Muy fácil de completar Y en 24 horas Ya pueden tener la garantía Y firmar el contrato Para mudarse Te freno ahí ¿Sabes por qué te freno ahí? Yo me meto En alquilando.com Porque estoy en este momento Sigo los pasos Que me está indicando acá Y automáticamente Ya puedo poder Alquilar la propiedad Una vez que la encuentro Sí, la podés Directamente reservar En este momento Si te gusta alguna Por ejemplo Impresión Y veo que hay de todo Tenés de todo Honestamente tenés de todo Y algo que está buenísimo Lo que te contaba De las garantías Que es que A los propietarios El sistema de garantías Que había antes Como que no les Permitía saber Que fueran a cobrar A tiempo O que iban a cobrar Sino que dependían De la voluntad de pago De ese inquilino Entonces este sistema Que nosotros creamos nuevo Le permite A los propietarios Tener la certeza De que van a cobrar En tiempo y forma Sin importar Cuando vaya a pagar El inquilino Nosotros adelantamos O le complementamos Ese pago Al propietario En la fecha pautada Independientemente De cuando pague El inquilino Entonces es mucho Más seguro Para los propietarios Alquilar con el sistema De garantías nuestro Porque les asegura Que van a cobrar En tiempo y forma Y además En caso de que haya Algún incumplimiento También nosotros Hacemos que la compañía Responda Por la falta de pago Y en caso de que Nada El inquilino No cumpla Bueno Le recuperamos Digamos Conseguimos otro inquilino Para esa propiedad Si el propietario No tiene lucro cesante De ese departamento Entonces lo que En conclusión Se convierte La inversión De un departamento En alquiler En una inversión Financiera Cosa que no pasaba Porque estaba como Muy informal El tema de los alquileres Y se manejaba De una manera Totalmente distinta A otras inversiones Por ahí no sean Acciones y demás Que esto mucho más Financiero y previsible Bueno Quisimos que los alquileres También sean algo Previsible Para quien tiene Esa inversión Y lo puedan manejar De esa forma También Gracias a este sistema Nuevo Pueden adelantar Hasta un año De la cobranza De ese contrato En el momento que quieran ¿Qué opinás Elisabetta? ¿Qué opinás? ¿Te agarré? La verdad Redondo Mirá si el coliseo Quiere ponerse en alquiler Bueno No tenemos teatro Sin alquiler Pero bueno Bueno Elisabetta Perdón Contame a ver un poquito Porque tu currículum Es extenso Lo dijo Mariana Yo le dije a Mariana Si leemos todo el currículum Van a ser 8 menos 4 Y vamos a seguir leyendo Así que Nadie mejor que vos Para contar un poquito ¿Cómo fue El coliseo Antes de que llegues vos Y cómo es el coliseo Ahora que estás vos? El coliseo Cuando yo llegué Lo encontré Como Siempre usaba Esta imagen Una joya Preciosa Cubierta En polvo Tenía una magia especial Y mucho prestigio Eso me daba cuenta La magia la percibía Al entrar Y el prestigio Me daba cuenta Por lo que me contaba La gente Yo Bueno Ya se entenderá No soy de acá Tenía Vivido en Buenos Aires Como 5 años Con lo cual No tenía Toda la historia Del teatro Pero me daba cuenta Por lo que me contaban Lo importante Que era este teatro En el paradigma De la oferta cultural De la ciudad Sin bien En ese preciso momento Quizás estaba Un poco apartado Tenía un problema Así De concepto De gestión Es muy especial El teatro coliseo En cuanto a identidad Porque es un teatro Propiedad del Estado Italiano Mira Pero está acá A 12.000 kilómetros De la madre patria No es un teatro Que esté regularmente Subsidiado por Italia Con lo cual Se tiene que manejar Digamos Su subsistencia Depende de los alquileres De sala Como si fuera Un teatro comercial Pero a su vez Está vinculado A lo institucional Digamos De lo que es Italia De lo que es La Embajada de Italia Entonces Hay que ser bastante creativos Para acinturear Entre una programación Comercial Para subsistir Y mantener Una línea Cultural Curaduría Cultural Vinculada A lo institucional Y después está El tema De la identidad Italiana También Que entre varias cosas Nosotros hemos decidido Profundizar Y volver a tomar Pero no tanto Para que el teatro coliseo Sea un contenedor De cultura italiana Exclusivamente Más bien Para fortalecer El rol Que Italia Tiene En general De ser Un país Muy vinculado A la cultura En general Entiendo Entonces Se puede haber Contenido italiano Pero también Contenido De excelencia De argentino O internacional En general Entonces Cuando yo Entré El desafío Era reponerlo En marcha Digamos Sacar el polvo Reponer un poco El teatro coliseo También Actualizarlo Los modelos De sistema De gestión cultural Se habían Actualizados En el interin Entonces Había que armar Un poco Un master plan Por lo que era La programación El contenido El sistema De gestión Y para reactivar Eso era fundamental A mi manera De ver Remodel Remodel A formarlo Exacto Claro Eso era el primer paso Eso fue posible Gracias a la ley De mecenazgo De la ciudad De Buenos Aires Gracias a la cual Pudimos Hacer el plan De remodelación Edilicia La hicimos En tres etapas En tres veranos De manera De no interrumpir Nunca la propuesta Cultural Durante la temporada Y después Hubo todo Un acercamiento A los productores Para que volvieran A tomar en cuenta La sala Claro Una sala Más bonita Más funcional Y gestionado De una manera Un poco más moderno Quizás era más Apetible Para los productores Entonces Llevamos de 40 a 60 fechas Alquiladas Por año En ese momento Al año pasado Éramos en 200 Días de ocupación No solamente Espectáculo Para el público Ocupación de sala También es alquiler Para filmaciones De publicidad Para actos Institucionales Para actos De colegios Con finalidades Benéficas También Si bien tenemos El arduo desafío De la subsistencia Nunca dejamos Al costado Algunos que son Fundamentales Objetivos Estatutarios De la Fundación Cultural Coliseum Que gestiona El teatro Que son La cultura La educación Y también Siempre le damos Mucha atención A la integración O inclusión social En todo lo que Entiendo Perfectamente Sí, sí, sí Así que bueno Estamos activos En varios frentes A ver Por lo que me dicen Las dos Trabajan full time Full time Overtime Exactamente Full life Es verdad Tienen tiempo Para ustedes Tienen tiempo Como para salir Ir a hacer otras cosas Yo, vos En el mundo De las start ups Del mundo De los alquileres Dedicarte a otra cosa Y vos Que estás invadido Invadida En el mundo Del teatro Dedicarte a otras cosas Y el teatro De por sí Tiene muchas frentes Como que Cualquier otra cosa Siempre de alguna manera Tiene que ver Con el teatro Después está La vida privada Nada Familia Hijo Marido Uno Mismo Tiempo para uno Y se hacen Muchos malas bares La familia Me la llevo Muy seguido Al teatro Ya van consumiendo Teatro desde niños Mucho menos De lo que no me llevo El teatro A la familia Si sabes que Otra A ver Antes de seguir Quiero que me cuentes A ver Cómo lograste La confianza De los De la gente Que te sigue hoy Y después Elisabetta Quiero que me cuentes Cómo haz Los nocheros Van a estar dentro de poco También Y toda esa cartelera Cómo vas logrando Que te vengan a visitar Pero antes Déjame saludar A Vanina de Martino Quien es la gerenta De marketing De SIDA 1888 Quien nos va a contar Un poquito A ver Cómo se reinventó La marca Cómo creció La marca Cómo nació La marca Te parece Vanina ¿Cómo te va? Hola Cris ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado No, por favor Gracias a vos Por atendernos Primero Quiero que me cuentes ¿Por qué 1888? Mientras Yo acá Le estoy dejando A nuestras invitadas Un par de botellitas Que nos mandaste Para que puedan Brindar en sus casas Disfrutar Y antes que termine El programa Vamos a estar También brindando Por las hidritas Que nos distes Bueno, me parece perfecto 1888 En realidad Es el año En que se empezó A elaborar esta marca Fue una de las primeras Marcas de la bodega Centriones Sin embargo Era una marca Que siempre fue Se elaboraron Como cosechas especiales Y producciones Que capaz no eran Ostimos A todos los años Pero era como La marca más cuidada De la bodega Centriones Y hace ya Tres o cuatro años Decidimos relanzarla Con una nueva presentación Con corcho Con una nueva botella Que es excelente A lo que era El resto de las fibras Y bueno Y empezamos A participar En las ferias En las distintas lugares Dando a probar Esta fibra Queda muy poco conocida Y la verdad Que nos encontramos Con una excelente Aceptación A los consumidores Les encantó Y bueno Así es Donde estamos hoy Donde la fibra Digamos Durante mucho tiempo Estuvo como dormida Yo sufrí lo mismo Y resignada A una única ocasión Que era el britis De navidad de boño nuevo Y en realidad Tiene mucho Para ofrecer Durante todo el año Porque es una vida Super rica Natural Que viene de la manzana Que es dulce Que es fácil de tomar Entonces ¿Por qué tomarla Nada más que en año nuevo O en navidad? Exacto Ahora ¿Hoy dónde se toma la fibra? ¿Se toman los eventos? ¿Se toman en cumpleaños? ¿Están en los boliches? Sí Y hoy ya estamos En bastantes lugares Restaurantes Mares No sé Por mencionar Algunos en Buenos Aires En Maloís En Cedra En la pisteria En Palermo En Cicamagel Algunos más tradicionales Como O españoles Como la esperanza De la Sascurra Anoeta Estamos en Nápoles Hay visitos Nosotros lo llamamos A un premio Donde hoy Puedes tomar una fibra En su versión En su versión tirada Porque también tenemos Fibra tirada Con filoso O en la versión De la botella Que lanzamos Hace algunos meses De medio litro Y que es con chapita Y bueno Por supuesto También en el hogar En los momentos Que uno quiera Para disfrutar Una rica fibra Con amigos O mientras que uno Está cocinando O en ocasiones De aperitivo Acá justamente A nuestras invitadas A Elizabeth Arriba Directora general Y artística Del Teatro Coliseo Y a Victoria Simón Confundadora Y responsable De marketing De alquilando.com Les estamos dando Bueno Las botellitas De medio litro Que la verdad Que son innovadoras Son fáciles de llevar Y prácticas Prácticas de tomar Las metes en la heladera Se enfrían rápido Y derecho Tal cual Si la idea Era como justamente Darle un poco más De informalidad Y practicidad Y poder tener una Como vos decís Siempre fría En la heladera Es muy importante Ahora que ustedes La van a probar Y tomarla siempre Bien fría Bien fría Y nosotros Aconsejamos tomarla En vasos Con hielo Como también Una nueva forma De tomar fibra Que ya estamos Imponiendo hace un par de años Y que es la forma En la que se toma La fibra en el mundo Y que es la forma Más rica De disfrutarla Digamos Bueno Entonces El fin de semana Brindo por Cuando brinde Por el programa Número 15 De Puro Branding Brindo con 1838 En vez de agarrar El espumante Sí En realidad Yo siempre digo O sea La oportunidad De las fibras Para las personas Que disfrutamos De las bebidas dulces Entonces podemos compartir Una misma ocasión Con amigos Que quizás Están tomando cerveza O inclusive En otra ocasión Que capaz Están espumantes Y nosotros Preferimos los dulces Sobre todo En lo que es la cerveza Vamos a estar Como en el mismo tono Porque tiene La misma gradación Alcohólica Y eso es lo que Creemos nosotros Que es la verdadera Oportunidad De poder estar En este tipo De ocasiones De consumo Y además Que bueno Respecto de lo que es La comparación Con la cerveza Acabamos de certificar Nuestras plantas Como libre de gluten Con lo cual Todas nuestras fibras Y bueno En el caso de 2008 Es apta para celíaco Mira Así que bueno Esa es otra razón más Para las personas Que no pueden Consumir gluten De 2008 Mira vos Qué bueno ¿Ustedes toman cidra? Sí Yo la he descubrida La he descubierta Acá En realidad En unos viajes También en España Pero particularmente acá Y soy de lo dulce Así que Salgo a lo mismo Las bebidas dulces Es lo más Lo que estaba diciendo Aparte es como dice Tomarlo bien frío También tiene Tiene ese toquecito Diferente Sí Totalmente Vamos a probarla Con hielo Con hielo Y a mí les doy un tip más A mí me encanta Con una rodajita de limón Uy Qué bien Bien fría Con hielo Y una rodajita de limón Como que le da un toque Distinto también ¿Sabes qué? Te voy a cruzar con ellas Después con el programa Cuando terminemos Te cruzo con ellas Para que charlen Y bueno Quien te dice Capaz pueden hacer algo Y bueno Les mandas algunas sidras más Para que disfruten con la familia ¿Te parece Vanina? Dale Les agradezco un montón Y bueno dale Quedamos en contacto entonces Te mando un beso Y mil gracias por atendernos Gracias Buen fin de semana Chao Es impresionante Cómo se reinventaron las sidras ¿No? El champán El espumante Estaba ganando mucho terreno Y las sidras tuvieron que Ya cambiar Por eso justamente Este La sidra tirada Eso que dijo Red Exactamente Estaba buenísimo Tuvieron que cambiar Y si hablo de cambiar De reformularse Alquilando justamente eso Se reformuló Se armó Se reformó Y ¿Cómo te ganaste la confianza? ¿Cómo te ganás mi confianza? Si yo quiero alquiler Tengo que dar mis datos De la tarjeta seguramente Perfecto Bueno Eso fue un gran trabajo Que se hizo con el equipo De comunicación Puntualmente Un concepto nuevo La gente siempre tiene miedo A lo nuevo Sobre todo Las barreras culturales De las personas más grandes Que ya tienen años Haciendo las cosas De determinada manera Entonces bueno Cuesta un poco más Y nosotros En nuestro caso Bueno Fue plantear Que con la tecnología Se pueden hacer mejor las cosas Y fuimos creando conceptos Y tratando de ilustrar Distintas situaciones Nos anclamos mucho En la publicidad online Para hacer mucho contenido Tanto para el propietario Como el inquilino Ilustrando Cómo hacías las cosas antes Y cómo las podías hacer ahora Y cómo te beneficiabas Con la tecnología Haciéndolo a nuestra manera Entonces ahí fue generándose Mucho interés Creo que el concepto más fuerte Para los propietarios Fue esto de Bueno ¿Cómo es que voy a poder Desde ahora Empezar a cobrar en fecha De manera previsible Mi alquiler Cuando mi principal problema Es la falta de pago Que siempre hay una excusa Una demora Y es incómodo Para muchos Tener que ir y golpear La puerta del inquilino Que uno entiende Es un ser humano Y a veces entiende Que se pueden complicar Las cosas Pero bueno Esa fricción Nos propusimos nosotros Como dejar esa rivalidad Del lado de propietario Inquilino Y tratar de que nuestra herramienta Y nuestra solución Los pusiera los dos Del mismo bando Y del mismo equipo Los dos saben que Al estar asegurados Del contrato Es como que tienen Un cierto resguardo Entonces ya no existe Esa rivalidad O ese confrontamiento Sino que nosotros Generamos como Mayor empatía Entre las partes Menor fricción Y bueno También a costa de contar También experiencias De otros Fuimos animando A muchas personas A que se Digamos Se animen A probar Esta nueva forma De alquilar Confíen Y la verdad Que en muchos casos Han venido Muy buenos resultados No sé Personas que nos contaban Que habían tenido El departamento En alquilar Mucho tiempo Y no pasaba nada De pronto Lo pusieron con nosotros Y en pocos días Lo alquilaron O consiguieron Un inquilino Bueno Porque también Nosotros desarrollamos Un sistema De calificación De inquilinos Nuestra plataforma Hace una evaluación De distintos parámetros Laborales Financieros Bueno Comportamiento Crediticio De la persona Para que El propietario Elija Al inquilino En base A datos Realmente Objetivos Y confiables Ya no hay más Subjetividad O cómo puede ver El ojo humano A una persona Y juzgar Creemos que En base A la transparencia Y a la información Es como que Todo va a estar Mucho más Mejor ordenado Y mucho más claro Para todos No creemos Que la falta De transparencia Siga Opacando El negocio De los alquileres O dificultando O generando fricciones Innecesarias Entre las partes Te hago una consulta Victoria Y los Acá Las inmobiliarias El que busca ¿Tiene que pagar Para utilizar Digamos El aplicativo O Los inquilinos Que alquilan Departamentos Residenciales O sea De vivienda Acá en la ciudad De Buenos Aires No pagan Ningún tipo De comisión De hecho Eso sí corresponde A pagarlo Al pervitario O sea El inquilino Que quiere Quiere un departamento Para vivir Solamente Tiene que pagar Digamos El mes de anticipo El depósito Pero no tiene que pagar Ningún costo Por el servicio Digamos De la gestión Inmobiliaria Y lo que tiene El costo Bueno Es la garantía En caso que no la tenga Puede contratar El seguro de garantía Que lo puede pagar En cuotas Con su tarjeta De crédito Entonces también Nuestra solución De alguna manera Como que bajó La barrera de entrada El costo inicial Que un inquilino Tiene que pagar Por ahí Como 3 o 4 meses De alquiler Por adelantado Y en efectivo Entonces bueno Eso hoy por hoy No lo tendría que pagar Y puede utilizar Ese dinero Para equipar Su casa Por ejemplo ¿Lisabeta Vos alquilás O no? ¿Alquilás acá O no? ¿El teatro O mi casa? No Casa propia No No, no La tengo de propiedad Y si tuvieses Que me Tuvieses que alquilar O algún amigo Algo ¿Te animarías A lo que es El internet Alquilando.com? Viste que hoy Está de moda Mucho las aplicaciones Ya hay aplicaciones Para todos No es una aplicación Es una página La aplicación Es algo interno Me habías dicho Todavía Pero ¿Te animarías? ¿Cómo ves este tema? ¿Pensás en una aplicación Para el coliseo? ¿La tecnología? ¿Incluirla también En el coliseo? No sé si se podría totalmente digitalizar En el caso del alquiler de sala De una sala teatral Pero lo veo muy positivo esto que está contando ella Me sumaría, sí Lo veo haciendo todas las debidas averiguaciones Seguro Pero me parece Todo lo que son herramientas Que puedan ayudar Y quizás Quizás Pueda llegar a ser De hecho Las herramientas digitales Las usamos E implementamos muchísimo Fue parte del cambio De gestión Está todo mucho más sistemizado Puede haber una reunión Y después Muchísimos mails Para intercambiar Para pasar cotizaciones Hasta para negociarla Y después Para dar de alta Al evento Como se dice En la jerga Bueno, está todo ya Sistemizado Utilizamos muchísimo También la oficina Sistemas compartidos Para También para el productor Para que reciba Ya preseteado Todo Lo que tiene que hacer Para empezar A vender los tickets O darle de alta Estaba pensando Justamente eso La tecnología Digo Para vos Elisabetta Que tenés Digamos Llevas adelante El teatro Que desafío También para vos Competir con tanta Tecnología Por ahí ahora Justamente Que ponernos De su casa Puede ver La película Hasta tiene cosas Digo Todo está muy al alcance Y cosas de altísima calidad Que se ven Con una calidad Excelente También todo el tema De las series De Netflix Que están bien escritas Bien actuadas Bien Digo Más allá del tema De la televisión Que siempre Desde que existe Hace competencia A las otras formas De espectáculo En vivo Y al cine Ahora estas plataformas Aún más Y encima Hay muchas también Que emiten Espectáculos Claro Sí 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 O en streaming O grabados De altísima calidad De todo el mundo Entonces Nos preguntamos Todo el tiempo ¿Por qué Un espectador Se toma el trabajo De ir Hasta un espectáculo Hasta un teatro Para ver el espectáculo En vivo Bueno Yo pertenezco A esa comunidad Entonces Me cuesta aún más Ponerme la pregunta Porque lo tengo innato Pero nos hacemos Esa pregunta Tiene que ver Con algo Que esperemos Que nunca se pierda Del género humano Que es el tema Del ritual Exacto Es lindo ir al teatro Es lindo Está bueno presenciar Y es esa cosa única Que pasa solamente En ese momento Y por ahí Tiene que ver Con un montón de cosas Que son Indecifrables Con los sentidos Y la experiencia Única que vive Alguien que va A un concierto Grande Chico De música clásica Jazz Rock Lo que sea Es algo que después Forma parte De la vivencia La experiencia Lo que nos hace Que hace que seamos Lo que somos ahora Tiene que ver No solamente Con lo que hemos Leído Visto Pero todo lo que pasa En el ritual Del espectáculo en vivo Es único Eso igual hay que educarlo No es un hábito Por ahí Si no hay un fomento A eso Por parte de la familia Por parte de las escuelas Y existe el peligro Que los jóvenes Después no sean Habitués De los teatros Que se pierdan Pero como vos decís Creo que depende mucho También de la educación De la crianza De lo que uno vive En su casa Si tiene familiares Que le gustan La música El teatro El arte Tiene mucho que ver Eso también Independientemente Y todo está bien Porque hay espacio Y tiempo Un poco para todo Está bueno ver Una película Al cine Está muy bien Ver una serie Desde casa Después ir a un concierto O ver una obra De teatro En un espacio chico En un espacio grande Buenos Aires En este sentido Es maravillosa Tiene de todo De todo La verdad que sí Es muy buena la oferta Y es excelente El público Que hay acá Ahora me van a seguir contando Vos me vas a contar Cómo se viene la agenda En el Teatro Coliseo De acá Todo junio Podemos decirlo Vos me vas a decir Cómo ganan plata Porque es una incertidumbre Porque hacen de todo Pero no ganan plata Ahora me meto un ratito En el tema del mundial ¿Palpitan el mundial La selección argentina O algo? Perdón Pregunta para vos Seamos fuori Seamos fuori ¿Qué te manda? Muy bien Bueno, ahora vas a poder Hintar por Argentina Por lo menos ¿Vos sos del mundial? ¿Tenés alguna cábala o algo? No, no Yo particularmente No tengo cábala Pero mi papá Las tiene todas Creo que todas Sí, se sientan en el mismo sillón Siempre usa la misma camiseta Que no la puede lavar Si gana el primer partido Olvidate Hasta el final del mundial No se lava Porque tiene así todo el ritual Del fútbol Sí, sí No, por suerte Yo soy bastante tranqui Cuando era más chica Me hacían más problemas O esperaba más Ahora es como que bueno Disfruto el espectáculo Me gusta Es divertido Y bueno Y ojalá que ganemos Y bueno Que se le dé No quiero tocar más Quedamos ahí No, está bien Mi hijo Que tiene seis años Que está muy futbolero Hinchada argentina Lo voy a vivir con él A través de él ¿Juega la pelota o algo él? Sí ¿De qué juega? Sí, sí, hoy mismo Mirá, en este momento Está entrenando ¿De qué juega? ¿De arquero? ¿De defensor? ¿De delantero? Está recién empezando Tiene seis Quiere hacer todo Mirá, ahora Yo tengo en el aire A Carlos Goyen Carlos, disculpame Por hacerte esperar Hola, Carlos Ahora, al contrario Es un gusto estar escuchando a las damas Estabas escuchando Muchísimo Es muy interesante su charla Escuchando a Elizabeth Arriba La directora general y artística Del Teatro Coliseo Y luego estabas también ¿Qué te parece? Escuchando a Victoria Simón Ni más ni menos Ni más ni menos, ¿no? Y también escuchabas a Victoria Simón Confundadora y responsable De marketing De alquilando.com Una app Una página Que podés alquilar Directamente por internet Después en periodo Te voy a contar en detalle De qué se trata todo esto O te cruzo con las chicas Y ellas te dan más detalles Con muchísimo gusto Contame un poquito A ver Arranca el mundial Ya creo que están los arqueros Quiero que vivir el mundial De otra manera En dos minutitos Decime para vos ¿Quién va a ser el arquero Figura de Rusia 2018? Esperemos que no sea argentino Porque así Es que nos ha ido muy bien Exacto Es verdad Es que no Pero Yo creo que Bueno Acabo de regresar de Europa El martes Sí Ya en nuestra empresa Están los guantes LTD La elección limitada Prisma de Reus Para el mundial Estamos expectantes De la lista definitiva De San Paoli Creemos que Ojalá que vaya Armani Será uno de los arqueros Veremos si Guzmán También lo integra Porque últimamente La prensa ha comentado Que quedaría fuera Nahuel Pero Veremos Veremos qué sucede Esperemos también Hasta el 4 de junio La lista definitiva De todos los planteles Para saber todos Quienes nos van a representar Y bueno Estamos todos expectantes Y deseosos De que ya comience Este mundial de Rusia Que apenas faltan 26 días Acá el hijo de Elisabetta Rivas Recién escuchabas Que recién estaba jugando Empezando a jugar a la pelota Que quería hacer de todo Vos como arquero figura Arquero estrella Del fútbol mundial ¿Qué tip le darías? Que seguramente Elisabetta Se lo va a hacer escuchar al hijo ¿Qué consejito le das a su hijo Por si le tiente ir al arco, no? Y que lo deje divertirse Principalmente ahora, ¿no? Hasta que él se desarrolle Y sepa en qué puesto quiere jugar Yo le aconsejaría Que para no sufrir tanto Como sufría por ejemplo Mi mamá hace muchos años De que no juegue el arquero ¿Viste? Pero yo le aconsejaría De que va a tener Mucho más futuro Y un buen futuro Y un buen pasar económico Si juega delantero Porque lógicamente Lo deje mucho más Y al padre de Victoria Que es cabulero con el fútbol Sin embargo debe Patear todavía la pelota Y si no está en ritmo Y lo mandan al arco ¿Qué le puede decir al padre Para que Si lo mandan al arco? Que baje la panza Carlos Mil gracias Y decime ¿Cuándo ya podemos conseguir Esos nuevos guantes Para comprarlos? Y bueno Sentirnos En mi caso En mi caso No, en mi caso no En mi caso sentirme Goyen Pero en otros casos Sentiris Armani O Guzmán ¿Dónde los podemos conseguir? Nosotros ya tenemos La visión limitada De Rage Para los arqueos Para entregarse Para la próxima semana Y seguramente Para la parte De comercialización Del producto Aproximadamente Cuando comience el millón Bueno Mil gracias Carlos Te agradezco mucho Gracias por ese toque De humo De seriedad Y de información Que siempre nos das Ha sido un gusto Un saludo ahí Para todas Para las damas Para todos Adiós Muchas gracias Bueno Estamos yendo al corte Cortamos un ratito Entre tiempo Descansamos Charlamos un poquito Un poquito con Elisabetta Que llegó sobre la hora Pero antes Dejame decirte Que llegó el hot sale A Colonia Express 40% de descuento En toda nuestra web Así que pasajes Bodegas para autos Escapado a Uruguay Todo, todo, todo A menos de lo que te imaginás En Colonia Express Si sabemos de descuento Ingresa a www.coloniespress.com Y empieza a disfrutar ya Del placer de viajar Y también un gran saludo A la gente de Marlons Pochoclos Por los famosos pochoclos Que comemos todo el mundo Cuando vemos Netflix O vemos Vamos al cine Bueno, al cine no Vemos alguna película O algo La empresa que está En Malvinas, Argentina Tiene de manteca Sabor natural Dulce, salado De todos los sabores Qué rico Pones en el microondas Bueno, le vamos a pedir Les manden algunos Dos minutos en el microondas Y ya está Uy, qué rico Para comer Y bueno, nos vamos al corte Con un punto corto interesante Porque la verdad que Quiero dejarte acá Se viene el golf tour En Villa Gesell Y tengo a alguien Que te va a querer decir algo Y luego nos vamos al corte Dale Hola Cris, cómo estás Soy Emiliano Feliz Secretario de Turismo De Villa Gesell Y quiero invitarte Junto a otra audiencia A el próximo fin de semana Largo de mayo 25, 26 y 27 A participar de un evento Muy lindo Que estamos organizando Para aquellos deportistas Para los golfistas Sobre todo Un nuevo circuito Una nueva propuesta De Villa Gesell Que se llama Villa Gesell Golf Tour Es un circuito De seis fechas Seis torneos Que se juegan Se desarrolla En el Villa Gesell Golf Club Que es un hermoso No cambies de radio Andá a buscar una Schneider Bien fría Y seguí disfrutando De este programa Con la cerveza Que nunca cambia Su sabor Schneider Más sabor Más cerveza Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 2353 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte Más que nunca Adentro Afuera A donde sople el viento Con la mejor red De fibra óptica Y móvil del país Para que disfrutes Sin límites Cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos Para acompañarte mejor Segundo tiempo Un puro branding La verdad que fueron 35 minutos de programa La primera parte Llena de información Tenías razón Hay mucho contenido Muchas cosas para hablar Ahora yo me desligo Me voy un rato De programa La dejo a Mariana Que va a hacer Entrevista face to face A Elisabetta No, yo quería preguntarle A Elisabetta También que nos comentara Un poco acerca De la programación Que nos interesa saber Cuál es el espíritu El alma Digamos de Nueva Armonía Y del nuevo ciclo Que están arrancando Creo que este año ¿No? Es así Sí, Italia XXI Italia XXI Por el siglo XXI ¿En qué consiste? ¿Cómo? Sí, el ciclo El ciclo Nueva Armonía Está en su edición Número 32 Lo heredé Junto al teatro Es un ciclo Que estaba muy caracterizado Cuando lo heredé Por programación de música clásica Tanto sinfónica Tanto sinfónica como de cámara Y de solistas Y ahora lo estamos En el proceso de renovación También diversificando un poco La propuesta Integrando ballet Teatro Cruces de géneros Y este año Particularmente La propuesta De números italianos Que hacen parte De otro ciclo Que se llama Italia XXI Que presenta Lo mejor De las artes escénicas Italianas Del día de hoy En este proceso De promoción De la cultura italiana Yo notaba Como Lo que se Acá Hay mucha demanda De cultura italiana Por la historia El vínculo muy fuerte Que tiene Argentina Con Italia Pero había una cierta Nostalgia Y un cierto Anacronismo También En cuanto a los nombres Que se conocían Y Habían como Veinte, treinta años En el medio De excelencias Contemporáneas Que quizás Acá no son Muy conocidas Entonces nos estamos Ocupando de traerlos Traerlos Para acá Entonces En 2018 En 2019 Gracias a una Colaboración Muy fuerte Del Ministerio De Bienes Culturales De Italia Y acá De la Embajada Italiana Y del Instituto Italiano De Cultura Estamos trayendo Catorce números Artísticos Ya me he empezado En abril Con una gala De Una gala lírica Un due De piano Y violinos Y ahora En junio Se viene El mes Más importante El mes De junio Siempre es El mes De la cultura Italiana Lo llamamos Del verano Italiano El 2 de junio El 2 de junio Es el día De Italia Y junio Es el mes En que empieza El verano En Italia Entonces hace 6 años Que hay esta especie De festival De muchas expresiones Artísticas Y culturales El Teatro Coliseo En este mes De junio Ofrecerá Nicola Piovanni Que es Compositor Y autor De músicas Como por ejemplo De la Vita Bella De Bellini Que va a ofrecer Un concierto Sinfónico El 2 de junio Para la colectividad Italiana Dedicado a los Grandes éxitos Del cine Compuestos por Con la orquesta Académica De Buenos Aires Después El 5 de junio Va a hacer Una versión De la Vita Nueva De Dante Alighieri Que fue El primer poema Muchos antes De haber compuesto La Divina Comedia Que es una cantata Para voz narrante Soprano Y orquesta Siempre con La orquesta Académica De Buenos Aires Después Va a venir Roy Pachi Y Aretuska Roy Pachi Es un cantante Difícil De etiquetar Podemos definirlo Ska Latin Jazz En realidad Es un cantor Siciliano Que hunde Sus orígenes Hunde en sus orígenes Siciliano Pero muy moderno Él tocó con Manu Chau Digamos Para entendernos Sí, sí Por supuesto Muy global No global Muy divertido Muchos vientos Y después Vuelve Stefano Boldani Que es un pianista Genial Va a tocar Con su nuevo grupo Que bom Brasilero El 15 de junio En el Teatro Coliseo Y después En el CCK Siempre en colaboración Con nosotros Va a dar un concierto Para piano Y orquesta Porque él Hace de todo Jazz A clásico Contemporáneo Y después Vamos a traer El Valdetto De Roma Con una Giulietta Y Romeo Es al revés No Romeo Y Giulietta De Monteverde Que es una Corografía clásica De este Valdetto El clásico De los clásicos De Romeo Giulietta En una versión Neoclásica La misma compañía Va a ofrecer Un espectáculo Para chicos A la mañana Que se llama Home Alone Que va a ser Va a ser muy interactivo Para los chicos Ya hemos invitado Unas escuelas Vamos a tenerla La mañana Del 29 de junio Así que la programación Italiana Va a ser muy Interesante Tanto la Vita Nueva Como el Valdetto De Roma Hacen parte También Del abono De Nueva Harmonía Ajá Y después Bueno También la segunda parte Del año Tenemos muchísimo Para ofrecer Todo está en la página Del teatro El diseño de la página ¿Fue idea tuya? Está bien completito Y es más Te iba a decir ¿Hay entradas todavía Para la gente Que nos está escuchando Y se tiende Para ver a Facundo Sarabia Este sábado O a Alex Subago El domingo La verdad que es completito Es lo primero No tengo que ir a ventanita A tocar cartelera Nada Lo tengo enfrente Esa era la idea Por eso Y están los nocheros También Muy variados Después está Pilóbulus En junio En el medio De todos los italianos También está Esa compañía De danza contemporánea Excelente Qué variedad Para todos los gustos Para todos los gustos La verdad que me quiero apuntar En varias de las cosas Que he dicho Aparte seguramente Igual que a nosotros A vos que estás del otro lado Te debe ya Ya el tono Con esa delicadeza Con que te habla De todo lo que va a ver Ya te está invitando Como a hacer A llamar O presentarte Y comprar La verdad que Y el teatro está muy bonito Está hecho como para Acoger al público Para que se pase Una noche especial Mágica Recién dijo Elisabetta Que obviamente El teatro Se mantiene Por supuesto Con mucho esfuerzo Con la venta de entradas Obviamente La asistencia al público Y labor Labor y labor Constante Pero ahora Quiero preguntarme ¿Cómo no vendés Entradas con Alquilando? ¿Cómo hacés plata Con Alquilando? ¿Cómo ganamos plata Con Alquilando? Bueno A ver Alquilando en sí mismo No vende nada Sino que en nuestra plataforma Integramos servicios Servicios de corredores Inmobiliarios Aseguradoras Y servicios financieros De bancos Entonces Cada prestación De esos servicios Tiene un costo Que paga el consumidor Dependiendo de lo que quiera Si es una garantía O es un adelanto De cuotas De contrato de alquiler Nosotros cobramos Una comisión Por esa venta A el prestador Del servicio No al consumidor final Entonces bueno Así es como ganamos dinero A través de la Cada vez Cada vez que se hace Una transacción En nuestra plataforma Nosotros cobramos Un porcentaje De esa operación Al proveedor del servicio Impresionante Bien armado lo tenés todos La verdad Lo tienen Lo tienen armado Muy bien armado Desde la logística Desde el comienzo Cómo Bueno Ahora me vas a contar Cómo nació esa idea Supongo que en un garage Como a todos los emprendedores Que nacemos Pero antes Bueno Brindo acá con Si era 1838 Para que Ching ching Gracias por venir Y obviamente ya se llevan Como dije recién Para que puedan disfrutar En sus hogares Muy bien ¿Cómo nació la idea? En dos segunditos Antes de sacar a Alejandro Maglione Bien cortito Como todas las ideas Siempre surgen por algún problema Una situación que no nos conforma Bueno Y puntualmente Con los socios fundadores De Alquilando Cuando teníamos un emprendimiento anterior Quisimos alquilar una oficina Y tuvimos muchos problemas Perdimos tiempo Idas y vueltas Tuvimos que pagar Después se vuelve el dinero Y que sí Que no La verdad que nos dimos cuenta De que había oportunidad Para mejorar Esa experiencia Y lo que nosotros Nos propusimos Fue crear una solución Que no solamente Nos ayuda a nosotros En el futuro Sino que ayudase A muchas personas A tener una mejor experiencia A la hora de alquilar Y una alternativa digital Que estamos en el siglo XXI Es como que no podíamos creer Que siguiésemos alquilando Del mismo modo Que lo hicieron mis abuelos Cuando alquilaron Su primer departamento O mis padres Cuando se casaron Y alquilaron Su primer departamento Y lo hicieron De la misma forma Que nosotros En el siglo XXI Lo estábamos haciendo Y honestamente Propusimos esta solución Porque no sé Yo tengo una sobrina Que tiene ahora 13 años Y la veo a ella Que hace todo Desde el celular Y no se le cruza Por la cabeza Levantar el teléfono Llamar a alguien O ir a golpear La puerta De una inmobiliaria A ver el cartelito Impreso Y ver ahí Si en esa foto mínima Que ya está como Desdibujada Ve si le gusta O no la propiedad Honestamente No creo que eso Vaya a ser el futuro Entonces bueno Nos propusimos Digitalizar los procesos Del alquiler Para que tengamos Una nueva forma De alquilar Más conveniente Para todos Hago un stop acá Porque ahora Llega el momento Gourmet Un poquito Con un hombre Que sabe un montón De la materia Que seguramente Les va a interesar Es Alejandro Maglione Él fue cofundador De Cuisine Vines Es presidente De Carta Credencial Y de APIME Hoy es Si veslanación.com Lo vas a ver Vas a ver su pluma Escribiendo sobre Obviamente El mundo gourmet Y también está preparando La biografía Del Gato Dumas Así que es Un hombre que admiro Bastante Y te doy la bienvenida Ale ¿Cómo te va? Buenas noches Ale Hola Ale ¿Se cortó? Estoy en línea Patiente Esto es el video en directo Ale Gracias por la atención ¿Sabes quién me acompaña hoy? No Elizabeth Riva La directora general Y Elizabeth Riva La directora general Y artística del Teatro Coliseo Y Victoria Simo ¡Epa! Eh, mirá Y también Buenasferas Mirá Maglione Qué buenos momentos Qué pasado y paso En el Teatro Coliseo Es una vida Este Muy linda Esta Sí Ale Lo inauguró El presidente Gronki Italiano Sí Bravo Mirá Con el presidente Frondizi Y en esa época Por todo Buenos Aires Había carteles Cuando viajó Este Gronki Carteles que decían Benvenuto Gronki Muy bien 1961 Y este Y un cómico Que lo imitaba Eh Que Hablaba por tiempo Y por tiempo Decía Yo no me que amo Benvenuto Claro Todo 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 Pero No me puedo olvidar Que 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 Lo inauguraron Además Yo vivía En frente A Plata Libertad Así que Hasta vi El momento En que llegó La comitiva Con Bolivia Con Tachín Tachín Este A A A A inaugurar El Teatro Boliviao Buenísimo Impresionante Están todos lados Ni que estuviera preparado Este No La verdad No No Pero Pero Es así Yo como siempre Que sé yo Yo como Como Se llaman Las Memorias de Neruda Confieso Que he vivido Me he Puesto Todo Todo Amiga Que te faltó Nada Todo lo que está pasando no eres yapa, así que vamos para adelante pero después hice de todo no tengo nada que reclamarle a la vida, y es así, ¿no? Ale, la otra invitada que te hablé es Victoria Simón, cofundadora y responsable de marketing de alquilando.com una página donde podés alquilar por internet también, así que... Mirá, mirá, a mí que en cualquier momento me remata del departamento la tengo que llamar para alquilarme uno, pienso No hay ningún problema Los impuestos de la ciudad, nena nos arroja hasta la calle Es tremendo Encima, hoy me llegó una multa que dice que no grabé las partes fundamentales de mi auto Y yo ni me acordaba que lo tenía que hacer ni dijeron que tengo que hacerlo y me preguntó, ¿cómo lo saben ellos? ¡Sismosos, inmundos! Che, Ale A ver, tenés acá dos personas que saben mucho de gastronomía que me parece que va a ser una noche difícil como para recomendarle algún lugar para que vayan a comer Ellas te van a decir a ver qué fanatismo tienen por los platos y vos dirás dónde recomendarles ¿Te parece, Ale? Sí, que no me vengan con novedades porque me encabrito, ¿eh? Yo quiero comer un gulas pero con páprica vulga No, nena, no Pará Arranca, Elizabeth A ver A ver Yo por ahí puedo parecer un poco banal y tripe pero me encanta la me encantaba ya antes de venir acá el sushi estoy loca por la cocina japonesa y acá descubrí la fusión Japó-Peruana es una mezcla que me me puede me puede me encanta Yo ahí diría si hoy tuviera que comer el mejor sushi japón peruano iría a Tanta o a La Mar que son los dos restaurantes de Gastón Acudio en Buenos Aires El segundo lo conozco voy a probar el primer entonces ¿Perdón? Que el segundo La Mar lo conozco lo probé no el otro así que voy a probar el otro Andá Tanta Tanta está ahí es muy fácil de encontrar porque está en Maipú y Paraguay Perfecto Es un restaurante muy bonito que lo inauguraron hace 5 o 6 meses Buenísimo Buen dato Y se ve mucha gente bonita como de serlo vos seguramente ¿No? Que va a comer sushi Pero también tiene milanesa lo cual a mí me pone muy buen humor estas cosas que uno tenga comida por tel y le dé a los palitos ¿No? Y Victoria A mí me gusta mucho más lo que es bueno los mariscos o la comida mediterránea ¿Qué opciones podría encontrar? Y mirá ahí te diría que también ¿Entendés? Mirá yo te suelo recomendar en todo lo que es materia de pescados a la al al Damblé que es un es un restaurante que está en de distancia de Bustamante es un viejo restaurante pero que siguen haciendo hoy justamente llevé a un a un fanático de los pescados y le y le dió unos ñoquis de bacarón que quedó loco así que es un lugar para ir y si no por supuesto lo que acabamos de mencionar recién la mar pasa un número opuesto elegir qué tipo de pescado qué tipo de marisco qué es lo que querés comer ¿No? Es una es eso es pescado de marisco la mar el otro hay milanesa pero la mar te va a dar todos los gustos además es un lugar muy agradable una terraza muy linda que al mediodía por ejemplo te podés sentar y es muy agradable tiene unas palmeras es lindo lugar vale la pena que bien como yo digo cuesta también el alrededor ¿No? No solo lo visitaremos el contenido sino el continente la verdad que es muy agradable y algo infrecuente en Buenos Aires que tiene muy buen servicio Ah muy bien Alejandro te cruzo con con las chicas el lunes para que puedan seguir charlando ¿Te parece? Yo voy a estar feliz que me hagas ese cruce así charloteamos de todo al kilo voy al teatro quiero hacer todo Muy bien buenísimo Mil gracias Ale buen fin de semana Buen fin de semana para ustedes un fin de semana para todos Chao Chao Bueno y antes de despedirnos dejame dos segunditos ahí pues tal vez si tienen alguna opción si no saben qué hacer el fin de semana que viene tengo dos minutitos a Patricio Gató gerente general de Rodicio Campo Luján ¿Cómo te va Patricio? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches A ver ya necesito que yo quiero el fin de semana el 25 de mayo hacer algo diferente estoy acá con Elisabetta Elisabetta Riva directora general y artística del Teatro Coliseo y Victoria Simón cofundador y responsable de marketing de Alquilando ¿Qué podemos hacer el fin de semana largo que viene? Qué bueno bueno mirá te propongo un gran plan el 25 de mayo viernes Peña de Rodicio Campo en Luján vamos a hacer un un día 100% folclórico de nuestras raíces de nuestra cultura de una a 18 horas va a haber gimeteada vamos a tener muchas delicias bien culturales y propias de nuestra tradición como locro como parrilla y además va a haber grandes bandas folclóricas tocando en vivo muchos espectáculos y carmes de campo para los más para los más chicos creo que es un muy lindo plan estamos en en Luján y para disfrute de toda la familia bueno sabes que la semana que viene te voy a llamar para que me des más detalles todavía pero lunes te voy a cruzar con acá con nuestras invitadas para que puedan charlar y obviamente quien te dice van invitadas tuyas y disfrutan y bueno hablan un poco del Teatro Coliseo hablan un poquito de Alquilando y vos les hablás un poquito más de Rodicio Campo ¿te parece? excelente invitadísimo me dijeron que hay buen asado y disponible me dijeron que hay buen asado ah si no olvídate si hay algo que nos caracteriza es la buena carne no te preocupes bueno te agradezco mucho y te estoy llamando la semana que viene ¿te parece Patricio? te quiero todos los viernes para que nos dejes algún tips algún consejito de que podemos disfrutar de todo Rodicio Campo dale dale perfecto gracias por el llamado gran saludo gracias bueno están invitadas a seguir los cruzos lunes para que puedan charlar nos estamos yendo Mariana que te pregunté que no te pregunté querés decir en 30 segundos bueno no sé creo que no me preguntaste puntualmente a quienes ayudábamos con Alquilando con nuestra solución y la realidad es que ayudamos a todas las personas que alquilan no solamente a los inquilinos a los propietarios a los intermediarios le damos una herramienta que es una aplicación de Alquilando para gestionar más fácil y más sencillo todo lo que es el proceso de alquilar al profesional que lo hace y obviamente también ayudamos a cualquier persona que necesite una garantía o simplemente necesite algo de todo lo que es el ecosistema de los alquileres mejoramos la experiencia para todos y eso nos hace felices Elizabeth ¿cómo es proyectado el Coliseo en unos años? hay cada vez más como un centro cultural cada vez más en sintonía en red con todo sistema Italia con el Instituto Italiano de Cultura con las otras realidades italianas la identidad italiana en Buenos Aires es muy importante yo he revalorizado he redescubierto muchísimo mi identidad italiana acá gracias a los argentinos que mantienen una relación preciosa con Italia entonces quiero que cada vez más el Teatro Coliseo sea un poco símbolo de eso actualizado moderno así como la página tuya algo que sea antiguo en el sentido de raíces de valores pero muy proyectado al futuro y donde todos se puedan sentir cómodos que barba que barba te está regalando una bolsita excelente Navidad acá vos también muchas gracias te cuento que bueno por si tenés algo que no tenés nada que hacer mañana 19 y 20 de mayo llega una nueva edición de FECA la fiesta del café porteño en la Plaza República del Perú y ahí va a tener un stand cabrales con Fox Tracks y tantas todo para saber del mundo del café así que mil gracias gracias chicas por venir la verdad fue un programa nos pasamos del tiempo el señor y profe le pido mil disculpas y bueno nos despedimos basta a ver con quien nos despedimos rápido a ver con Emiliano Feliz Secretario de Turismo de Villages el que te va a invitar a un torneito de golf gracias buen fin chau chau hola Cris como estás soy Emiliano Feliz Secretario de Turismo de Villa Gesell y quiero invitarte junto a otra audiencia a el próximo fin de semana largo de mayo 25 26 y 27 a participar de un evento muy lindo que estamos organizando para aquellos deportistas para los golfistas sobre todo un nuevo circuito una nueva propuesta de Villa Gesell que se llama Villa Gesell Golf Tour es un circuito de seis fechas seis torneos que se juegan se desarrolla en el Villa Gesell Golf Club que es un hermoso lugar en donde las canchas están excelentes una de las mejores canchas de la costa atlántica con un muy lindo paisaje todo un entorno creado por don Carlos Gesell el diseñador de la cancha tiene que ver mucho con el que diseñó el máster de el club del máster de Augusta en Inglaterra así que un club muy importante en el cual estamos invitando a todos los golfistas a participar de este circuito a jugar dos días con importantes premios con sorteos con beneficios en las estadías a todos aquellos que se inscriban para el torneo y se alojen en Villa Gesell Mar de las Pampas o Mar Azul con el voucher van a obtener un descuento muy especial en el en el torneo y además van a poder disfrutar de una cena show en vivo de un lunch de clases de golf para los más chiquitos gratis y actividades para los acompañantes así que los esperamos este próximo la primer fecha el próximo fin de semana largo de mayo para que vengan a disfrutar de Villa Gesell un saludo a todos escapada de fin de semana vacaciones en familia vacaciones con amigos o simplemente disfrutar tenemos distintos motivos para viajar nos une no tener que pagar nada más descubrí la otra forma de viajar descubrí Colonia Express hasta donde querés llegar para disfrutar aún más de este programa anda a la heladera agarra una cerveza Schneider bien fría Schneider más sabor más cerveza desde hace 200 años Peugeot es sinónimo de tradición el secreto un diálogo entre diseñadores e ingenieros combinando diseño excelencia y precisión haciendo que la emoción permanezca en el centro de la experiencia de manejo juran estar conectados por siempre realmente conectados entonces que los grandes momentos nos encuentren unidos Bodega Estancia Mendoza estamos con vos bebé con moderación prohibida su venta a menores de 18 años